Hay córner sobre el sector izquierdo que favorece a Deportivo, se prepara para darle silba Va a llegar el centro rumbo al área, atención 20 minutos de partido Viene el envío, va al centro, pelota cerrada y la saca, la saca en el fondo Boston River Busca ahora la contra el conjunto Sastre, atención largo envío, zona de ataque Controla la pelota sobre el sector izquierdo Alberti, cruzó por derecha, se viene al avance El equipo de Boston River, el disparo ¡Gol! Machado ¡Gol! De Boston River, señores, Machado Machado en la puerta del arco, el número 22 De contra aprovecha el Sastre Y pone el primero cuando dominaba Deportivo Maldonado Llegó la primera emoción de la noche Alexander Machado Contra la línea del arco, pone el primero ¡Gana Boston River, 1-0 en Trinidad! Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol Lo que venía diciendo, la forma en la que contraataca muy bien el equipo de Boston River Cuando el córner era favorable para Deportivo Sale rápidamente el equipo Sastre Primero por izquierda donde está José Alberti Que vea como Ana Rodríguez viene, solo por derecha Otra vez lo pierden al veloz puntero de Boston River Que agarra la pelota y le da el pase a Machado Que solo tiene que empujarla en el área de la chica Ahora, hay que hablar también La desatención de Guillermo Reyes Que quiso el achicar Y no veía como estaba habilitando solo a Machado Que bueno, recibió el pase de Ana Rodríguez Poco le importó la ubicación del arquero rival La mandó a guardar y decreta Que Boston River gana 1-0 en Flores Es la perfección de una contra Le salió perfecto al Sastre Que de contra lo terminó matando Lo fusiló Machado A placer Reyes No sabía ni dónde estaba parado Parecía que manejaba los hilos del partido El conjunto de Deportivo Maldonado Y sin embargo el Sastre Apareció cuando más lo necesitaba Machado, señores Gana el Sastre 1-0 Tercer gol en el campeonato para el jugador de Boston River Con la 22, Alexander Machado Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras en el interior del país ¡Uy! Hay córner que favorece al Deportivo Maldonado 78 minutos y medio de juego Allí van jugando la pelota en corto Venía el envío largo Va sacando la pelota Ahora el conjunto de Boston River Y se viene a la contra Y ojo por esto Arranca Boston River sobre el sector derecho Corre con la pelota Rodríguez Pican sobre el sector izquierdo Pase largo El disparo ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River! ¡Gol de Boston River, señores Fernández! El número 10 apareció De contragolpe para mandarla a la red Pone el segundo Boston River Dos para el Sastre Cero para el Deportivo Maldonado Liquida el partido Liquida el encuentro Boston River se va a quedar con los tres puntos Se mete en la pelea por el torneo Apareció Fernández con el 2 a 0 Fútbol Multimedia La otra manera de vivir el fútbol Y otra vez el Sastre Otra vez la misma receta Otra vez de contragolpe Letal Que terminó en el fondo de las redes Y además Fue realmente para mí Liquidado lo que fue el partido Porque No No le dio para nada Armar lo que es la jugada El equipo de Deportivo Maldonado No fue ni por asomo Lo que había sido En el resto del campeonato Y aquí El equipo del Sastre Otra vez de contra Asistiendo a Fernández Otra vez Rodríguez Alan Rodríguez Y Fernández Lo mandó Al fondo de las piolas Ese disparo Que terminó siendo letal Para Deportivo Maldonado Donde Aquí Boston River Se queda con el partido Y estudió muy bien El manual del contragolpe El equipo de Boston River Cuando Deportivo Maldonado Se había lanzado con todo A buscar ese córner A aprovechar el nombre de más Boston River Genera un contragolpe Con 3 contra 1 Era imposible no hacerlo Muy buena la corrida De Alan Rodríguez Mejor el pase Para que recién ingresado Martín Fernández Cambie por gol Y que el Sastre Con 1 o menos Gane 2 a 0 En la noche de flores Primer gol Convertido por el jugador De Boston River En el campeonato Con la 10 Martín Fernández Estás escuchando Fútbol Multimedia Por MontevideoOnline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Bueno señor